Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se murió, quizás mañana fríe el sol, no sufras más. Quizás mañana no es tu llanto que de atrás, y si me dices que tu amor me esperará, vende la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Con alguien que retorna su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Con esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más, quizás mañana no es tu llanto que de atrás, y si me dices que tu amor me esperará, vende la luz que mi sendero alumbrará. Con alguien que retorna su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Con esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. A tus brazos, a ver, las estrellas brillarán. Este amor renacerá. 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 Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias.